39, el teléfono sonando en cabina recuerda, 22, 21, 23, 45, 9, 9, o 22, 12, 66, 47, 80, voy a corte, ya regreso. No, no te equivoques, nadie nos detiene, por eso somos la mera mera, la grosera, 89.3, dominando. Nuestro poder es absoluto, trabajando siempre con nuestra medida, no sea definitividad, dejamos de ser la mera mera, la grupera, 89.3. Si tienes más de 30 años, el proceso de admisión también es para ti. Conoce las licenciaturas de la Universidad para Adultos, estudia innovación emprendedora, gestión de la información o humanidades, consulta la convocatoria en admisión.poap.mx Y para más detalles, puedes escribir al WhatsApp, 22, 23, 55, 0, 2, 13. Tú también, decide tu futuro. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Sabías que en una hora de entrenamiento podrías perder electrolitos de hasta dos litros de agua? Esto puede causar síntomas de deshidratación intensa, como dolor de cabeza, cansancio y sed excesiva. Electrolito viene y trata la deshidratación. Recupera el agua, la energía y los electrolitos que necesitas para sentirte bien. Esto es ciencia en hidratación. Consulta su médico. Activa tu modo vacaciones. Ve hoy mismo a Coppel y estrena una gran variedad de celulares de las mejores marcas. Llévate también bocinas y caraudio para que seas el alma del viaje y de la fiesta. Utiliza tu crédito Coppel y encuentra todo para tus vacaciones en tienda en coppel.com y la app Coppel. Mejora tu vida. Coppel. ¿No sabes cuánto disfruto compartir miles de fotos en mis redes y ver las stories de mis amigos? Pues de verdad no lo sé. Es que nunca tengo cobertura. ¿Y qué esperas para cambiarte a Telcel? Esta primavera, si te cambias y recargas 100 pesos, obtienes redes sociales sin límite más 4 gigas para navegar por 30 días. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en Telcel.com. No es un mal día. Solo es falta de energía. Visto Caps. Las cápsulas con rhodiola. Que energizan tu cuerpo y cambian el momento. De venta exclusiva con... El Dr. Simi. Energízate. Con Home Depot te encuentras todo para renovar tus espacios. Aprovecha un 2x1 en variedad de plantas seleccionadas y dale vida a tu patio y jardín. Para que disfrutes en casa esta temporada. Además aprovecha bonificaciones y meses sin intereses con tarjetas participantes. Estas vacaciones conquista tus espacios con Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en Home Depot.com.vx hasta marzo 28. ¿Sabías que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Un día para reconocer, sensibilizar y potencializar la igualdad de género. Recuerda, ante cualquier situación de violencia, llama al 911 del mujer. Secretaría de Igualdad Ucentiva del Estado de Pública. Secretaría de Educación del Estado de Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Los originales nunca se detienen y Val Bolín es el original. Desde el primer aceite para motor de alto kilometraje, hasta la primera mezcla sintética del mundo. Llevamos más de 150 años inventando y reinventando los aceites. Porque parar es algo que nunca haremos. Val Bolín. El aceite original. Con City Banamex. Conoce cómo ganar más en citybanamex.com diagonal ganamáspromos. En Soriana, Smart TV JVC 55 pulgadas 4K con Roku a 6490. O Smart TV Samsung 55 pulgadas 4K a 7990. Y hasta 70% de descuento en telefonía, laptops y baffles. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 18. Aplica restricciones. Ven a Suburbia. La venta especial de telefonía con hasta 25% de descuento. Aprovecha Smartphones marca Xiaomi. Llévate un Redmi 12 de 256 GB. A solo 3,499 pesos. Pasa hasta 12 meses sin intereses. Redescubre tu estilo en Suburbia. Válido del 15 al 18 de marzo. Consulta términos y condiciones en tienda. GAT 0% informativo. Ya comenzó. La colchoniza. Colchon. Devon Kingside. Spring Day. De 21.000 a 10.700. Oce y almohada me regalo. Canzanas a paleta frente a balorte. Y la distribuidora nacional de colchones. Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara. Compartiendo historias. No hay nada de cenar en casa. La solución. Farmacias Guadalajara 24 horas. Bebida Santa Clara 180 mililitros. Lleva 3 por 28 pesos. Papas Chips de 60 gramos. 2 por 35. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Didi te da hasta 40% off en todos tus viajes de lunes a jueves de 7 a 10 a.m. ¿Sientes que las mañanas conspiran en tu contra? ¿Te despiertas y ya vas tarde? ¿Quieres dormir 5 minutitos más? ¿Te da flojera caminar al gym? Acá no juzgamos. Más bien te damos hasta 40% off en las mañanas para que vayas a donde tengas que ir. Lo bueno es que hay Didi. Consulta términos y condiciones dentro de la app. ¿Y usted por qué compran Dankeschos? Porque gano dinero en mi tiempo libre. Porque tiene los mejores precios. Por la variedad de modelos. Porque maneja los mejores catálogos. Porque tiene muchísimos descuentos. Porque siempre están a la moda. Por estas y más razones, somos la mejor opción. Boulevard Carmen Serdán 32, Colonia Santa María La Rive. Dankeschos, Dankeschos. La moda a tus pies. En el Tianguis de Mamalucha, encuentras lo del día todos los días a los precios más bajos con la calidad y garantía que buscas para tu familia. El Onchino a 20 pesitos el kilo. Piña Miel a 15 pesitos el kilo. Y Espárrago Verde a 10 pesitos la pieza. En tienda y en línea. Odega Urrerá, la campeona indiscutible de los precios bajos. Conecta tu primavera con Amigo Kit 5G desde el 6. Los equipos más increíbles y de las mejores marcas te los llevas con minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas. Además, obten más siglas para navegar. Miles de likes, miles de fotos, miles de historias con Amigo Kit en la red 5G de Tercer. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Tercer.com. Descubre el poder de la Hyundai Tucson 2024. Con precio desde 563,100 pesos, más bono flexible de 30,000 pesos o 12 meses sin intereses, más 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Hyundai en Puebla. Y manejala. Proximo el 1 de abril de 2024. Consulta términos y condiciones en Tercer.com.mx y Aguraproducciones. En IKEA bajamos el precio por ti. Como el sofá morabo de dos asientos que pasó de 14,999 a 9,999 pesos. ¡Créelo! Lo bajamos para que estrenes. Visita IKEA Oceanía, IKEA Puebla o IKEA.mx. Precio válido hasta el 30 de abril de 2024. Consulta términos y condiciones en IKEA.mx. Prepárate para disfrutar estas vacaciones con las aventuras y diversión que siempre has querido. Ve hoy mismo a las tiendas Coppel o a las agencias Coppel Motos y aprovecha que las mejores marcas de motos y cuatrimotos tienen hasta 11,000 pesos de descuento. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. También encontrarás los mejores accesorios para motos. Mejora tu vida. Coppel. ¿Quieres vender, facturar y cobrar a tiempo? ¿Mantener tus inventarios, cuentas por cobrar y por pagar organizadas al día y mucho más? Sigo Aspel tiene la solución. Sigo Nube. El software administrativo más completo del mercado con el que tienes el control total de tu negocio desde donde estés. Adquiérelo desde 119 pesos mensuales. Llama ya al 834-358-0001. Con Sigo Nube, más y más empresarios dirán, ¡Por México, yo sigo! Sigo Aspel, el software en la nube que impulsa a empresarios y contadores. Sin tu oficio, jovio pasatiempo en la carpintería, te invitamos a nuestra feria de herramientas, descuentos, regalos y promociones especiales. 19, 20 y 21 de marzo. Ven y renueva tu taller con marcas como Bosch, DeWall o Maquita. No te la puedes perder. Yellow Zone, alto, alto rendimiento. Y crear hogar te invitan. Boulevard Norte y Días Poniente. Se aplica en restricciones. J.J.R. Por la grupera. A qué preocuparme de eso, cargue el tiempo. No, no fue un mal viaje. Si a mí tú llegaste. Contra ti yo no he sentido nada.